¿Qué pasa Grillo? ¿Qué van a hacer? Van a tener un vuelo de magia. ¿Cómo es eso? Pues es un vuelo de astocia. Los contendientes se transforman en diferentes cosas y tratan de destruirse uno a otro. ¿De destruirse? ¿Qué? Fíjate, fíjate bien en ellos y lo verás. Para comenzar, si no te opones, yo voy a poner las reglas. ¿Reglas? Ella quiere poner las reglas para ser la primera en violarlas. ¿Reglas? Ella quiere poner las reglas para ser la primera en violarlas. Después me encargaré de ti, ojos de sapo. Primera regla, ni vegetales ni minerales, solo animales. Segunda, ningún animal que no exista como dragones pintos y eso. Y regla tres, se prohíbe de desaparecer. Regla cuatro, no hace tapas. Muy bien, ahora diez pasos de distancia. Uno, dos, tres, cuatro. Merlín, ya desapareció. Merlín, ya desapareció. Mil, tú pusiste las reglas. Mil, tú pusiste las reglas. Merlín, conviértete en otra cosa, pronto. Sí, sí, sí. Necesito tiempo para pensar en qué. Necesito tiempo para pensar en qué. ¿En qué me convertiré? ¿En qué? ¡Pronto, Merlín, pronto! ¿Qué? ¿Qué? Mala, esperad un momento. Estás aquí deportivo. ¿Me conviertes en algo grande? ¡No, pequeño! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Uy! ¿Pergi? ¿Pergi? Está prohibido desaparecer. ¡Mmm! 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 ¡Está allí, puerta! ¡Ahora me da el viejo globo! ¡Aah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué te vas a apretar! ¡Ja, ja, ja! ¡Berlín! ¡Ya lo verás, Berlín! ¡Me las vas a pagar todas! ¿Con qué quieres jugar rudo, Emelie? ¡Muy bien! ¡Te voy a despedazar contra este árbol! ¡Ahora me toca a mí, madame! ¡Te distaos! ¡No! ¡No, no, Emil! ¡Dijiste que dragones no! ¡Pero yo no dije nada de dragones morados! ¡Besad! ¡Gané yo! ¡Gané yo! ¡Ahora verás, vieja bruja! ¡Te voy a picar los ojos! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Madame, no desaparecí. Soy muy pequeñito. Soy el microbio de una rara enfermedad llamada malagrystacopterosis. Y la he contagiado, madame. Me brotarán manchas. Después tendrá fiebre y canos fríos. Y luego estornudos violentos. ¡Eres un viejo tramposo y traicionero! ¡No! ¡Achú! No, de nada sé yo, madame. En unos 30 meses de... No, de nada sé yo, madame. En unos 30 meses recobrará su buena salud. Aunque su alma seguirá siendo tan mala como siempre. Todo lo que necesita es sol. ¡Mucho sol! ¡Sol! ¡Odio y sol! ¡Lo odio con todas mis fuerzas! ¡Lo odio, lo odio, lo odio! Estuviste maravillosa, Merlin. Lo que pudo haber matado. Valió la pena diez gases y aprendiste algo con ello. El talento y el saber son el verdadero poder. Exacto, hijo. Así que continúa con tus estudios. Ah, claro que sí, Merlin. Así lo haré. Así lo haré.